Una maestría en literatura tiene mucho sentido porque ayuda a formar profesionalmente a todos los posibles involucrados en lo que llamamos la cadena de valor del libro. Cuando se trata de literatura y libros, quizás tenemos la tendencia a pensar que la mayor importancia está cifrada en el escritor, pero en realidad un libro es un proceso muchísimo más complejo. Requiere quien lo ayude a publicar, quien lo edite, requiere que alguien trabaje con el escritor, quien lo critique una vez salga, quien ayude a que circule, a que se difunda. El sector de las industrias creativas y culturales está creciendo en el mundo y está creciendo en el país y precisamente a partir de una reflexión sobre qué tipos de contenidos merecen ser divulgados, merecen ser promovidos al interior de sociedades, pensamos en una maestría que de una manera integral visualiza una concepción de la literatura amplia que pasa por el trabajo crítico de lectura con proyección en una incidencia social, el trabajo editorial de curaduría, de pensamiento de la materialidad, de las redes que permiten que los libros existan en el mundo y el trabajo formado sobre la escritura creativa. La pregunta que está constantemente respondiéndose un editor cuando tiene un manuscrito en las manos es si ese manuscrito conmueve, desafía, alimenta, ilustra a su lector modelo. El trabajo entre el editor y el autor se caracteriza por ser una conversación constante y nutrida que busca que la obra sea lo más lograda posible como texto, como objeto y como obra de arte. Esta es una maestría diferente de otras que existen en el país en la medida que busca una conexión directa con el sector, con la sociedad, una implicación directa de las reflexiones que está teniendo, la manera como se entiende la literatura como fenómeno social y cómo se entiende su aplicación en medios de reflexión para tener un impacto sobre lectores y sociedades. En esta maestría se conjuga la calidad académica con la pregunta por la apropiación social del conocimiento. Además, existe la posibilidad de ejercerle el oficio de la escritura, el rigor de la lectura y de encontrarse con una comunidad académica apasionada por esta área de estudio. Así que los esperamos. ¡Gracias!